Ya estamos en la fiesta número 44, que se realiza en forma ininterrumpida desde su comienzo. ¿Qué habrá este año para la gente, para los misioneros que quieren visitar la fiesta? Bueno, la fiesta va a comenzar el día viernes 8, con el tradicional desfile por la avenida Belgrano. Van a participar los cuerpos de ballet del club y también algunos cuerpos invitados. Además de todos los chicos que practican deporte, como ser tenis, batín, volei, fútbol, todo perteneciente a nuestro club. Y también los clubes invitados de nuestra localidad. Se realiza el desfile tradicional. En este año vamos a contar con una banda musical, que va a ir montada sobre un camión, haciendo música en vivo. Para que los chicos del ballet tengan la posibilidad de ir danzando, bailando, hasta arribar al club. La idea es estar ingresando a las horas 20, aproximadamente. A las 20.30 está previsto el acto con el gobernador y las autoridades locales. A continuación se hace una presentación del cuerpo de ballet del club alemán, tanto de los chicos como de adultos. Seguidamente se hace el tradicional espiche de barril y comenzará el baile. A eso de las 11.00 está previsto hacer la elección de reina. Se van a hacer una presentación. Luego las chicas del patín harán una exhibición muy breve. Y ya se hace la segunda presentación y la posterior elección y coronación de la nueva soberana. Y a continuación culminamos ya con baile tradicional. Ese día viernes tendremos dos bandas. Una de Brasil, que se llama Banda Progreso. Y de Entre Ríos, Brisa Inmigrante. El día sábado va a ser exclusivamente para bailar y divertirse. Tendremos tres bandas musicales. Crisol Musical de Paraguay. Brisa Inmigrante, Entre Ríos. Y Pablo y su grupo de alemán. Y también tendremos un show de baile del grupo que se llama Xodo Latino. Que son de Oberá. Y el día domingo terminamos con un almuerzo show. Que comenzamos a las 10 de la mañana. Con participación de las escuelas de patín. De las dos escuelas de patín que actualmente tenemos en el club. También los ballet de nuestro club. Y todas las colectividades de la provincia que se acerquen van a poder participar. Exhibiendo su baile. Tenemos un almuerzo típico. Y bueno, a la tarde baile con el grupo RP2000 de Misiones. Y culminando con Alex Wood. Que también es otro grupo de alemán. Ese sería el programa de la fiesta. Bueno, fue una experiencia muy linda. En la cual pude aprender muchísimas cosas. Tuve el honor de poder representar a nuestra fiesta en diferentes fiestas nacionales. Como municipales y provinciales. Y también dar todos los mejores deseos a la nueva soberana. Y que lo siga representando de la mejor manera. Y que nuestra fiesta de por sí siga creciendo año tras año. Que se hace de corazón. Hay mucha gente que hace mucho esfuerzo para que esto salga. Y como lo dijo Ronnie. Hace 43 años que se hace sin interrupciones. Y la verdad que es algo muy lindo. El ciudadano va a estar apostando en esta oportunidad. Al igual que nuestros vecinos de la provincia. A participar de esta nueva edición de la fiesta provincial de la cerveza. Que reiteramos en su cuadragésima cuarta edición. Entendemos que tiene una importante historia y una trayectoria. Ya en Leandro en Alem. El intendente Diego Sartori hoy no nos podía estar acompañando. Por lo cual, bueno. Además de enviar sus saludos. Sus felicitaciones y agradecimientos al equipo de la Comisión Directiva. Del Centro Cultural Germán Argentino. Por esta apuesta. Y en estos tiempos. Habla muy bien del carácter solidario que tiene el vecino de Alem. Para estar contribuyendo con este tipo de instituciones. Y haciéndole esfuerzo para que no se pierda esta fiesta tan importante. Que repetimos, emblemática de Alejandro en Alem. La propuesta en lo que respecta a música. A lo que respecta al desfile inaugural. A la presentación de los ballet tradicionales. Por supuesto, lo gastronómico que este año también va a ser novedoso. Y una apuesta muy fuerte. Esperemos que nos posibilite atender de la mejor manera a los visitantes. A los cuales los invitamos cordialmente a todos. Por supuesto, al gabinete provincial de turismo. Entendiendo que Alem se ha instalado en el rubro provincial. El tema turístico como una ciudad de eventos. Y la fiesta de la cerveza es uno de ellos. Si no el primero. Y el que ha posicionado a Alem en toda la provincia. Así que, bueno. Esperar que podamos estar participando. Todos los que nos quieran estar visitando. Con precios accesibles para disfrutar de buena música. Para bailar, para cenar y o almorzar el día domingo. Y por supuesto, también poder apreciar la belleza de nuestras representantes. En este caso, de nuestra reina. Que seguramente nos va a estar acompañando. Y a las nuevas bellezas que seguramente estarán siendo electas. También para representar a Alem como reina de la fiesta provincial de la cerveza. Nada más que agradecer. Volver a invitarlos a todos. Y, bueno, esperar que sea otro éxito más. Esta fiesta provincial de la cerveza. Simplemente, bueno. Agradecerles también por venir a nuestra casa. Acá al Ministerio de Turismo a presentar. Yo creo que es cierto. Cuando hablaba, decidme. La verdad creo que es una de las fiestas más emblemáticas. En relación a una gran colectividad que es la colectividad alemana. Yo de que estudiaba, ya no sé si recuerdo, era ir a Alem a la fiesta de la cerveza. Y habla bien también de una comunidad que por un lado la fue sosteniendo a lo largo de todos estos años a esta fiesta. Y también es una gran verdad, yo lo decía ya hace un tiempo, de que Alem se ha posicionado en los últimos años muy fuerte en el turismo. Y en función de sus eventos, donde ha ingresado a este contexto turístico con eventos de mucha calidad. No estamos hablando acá de la fiesta de la cerveza, pero después seguramente estaremos ya para diciembre con la fiesta de la Navidad. Y otros eventos que también tenemos. Así que no, simplemente invitar también a los misioneros a pegarse el 8 y 9 y 10. Una escapada con mucha alegría, porque la verdad es que es una fiesta con mucha alegría. Y donde en realidad, capaz que si fuera en otro lado, es la fiesta de la cerveza simplemente como bebida. Pero creo que en Misiones y en Alem está íntimamente relacionada con una de las grandes colectividades que es la colectiva alemana. Así que bueno, simplemente gracias a los medios. Y 8, 9 y 10, la escapada es en Leandro N. Alem. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretario. Gracias.